Si tu ser esencial no quiere que estés con alguien, estas siete cosas sucederán en tu vida. Vamos a entrenar hoy cómo se comunica nuestro ser esencial de luz con nosotros a través de lo que denominamos la intuición, el corazón, ese campo cuántico que nos habla, que nos da señales, sincronicidades, a veces incluso a través de nuestro propio cuerpo físico, porque el cuerpo habla cuando nosotros estamos delante o frente a una persona que no es recomendable para nosotros, que no nos hace sentirnos bien, que no aporta bienestar a nuestra vida. Ya nuestra intuición nos está diciendo que lo mejor que podemos hacer es alejarnos de esa persona con diferentes sintomatologías a nivel físico, también a nivel energético. Hoy voy a explicarte todo en profundidad, así que quédate hasta el final porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo. Mi nombre es Luis Garre, estoy inspirando a cientos de miles de personas cada día a través de mis vídeos diarios en redes sociales, pero también a través de libros, cursos, formaciones, mentorías. Lo tienes todo disponible en mi página web www.luisgarre.com. Debajo del vídeo te dejo un enlace. Y por cierto, si quieres entrar a la mentoría grupal que comenzamos en el mes de enero para la desparasitación multidimensional de todos tus cuerpos físico, mental, emocional, energético y espiritual escríbeme a info arroba luisgarre punto com y te envío toda la información. Ahora sí, entramos en materia y te explico ya cómo nuestro ser esencial de luz, el yo superior, podemos entenderlo desde diferentes conceptos. Nuestra parte más expandida de nosotros mismos se comunica con nosotros en el plano de la materia para que tengamos en cuenta cuando alguien no nos conviene y nos envía siete señales que voy a explicarte a continuación. Porque todo está interconectado en el mundo de la energía, por eso sabemos que todo es energía, frecuencia y vibración y nos habla esa energía, esa frecuencia a través de diferentes señales cuando conocemos a alguien para aprender a discernir si nos conviene o no para nuestra vida. Y esas conexiones que a veces son sincronicidades, a veces en forma de eventos, de resonancias, de intuición, incluso como ya te estoy explicando a través de sintomatología con nuestro cuerpo físico, síntomas que sentimos literalmente cuando estamos frente a alguien que no nos conviene. Y esa es nuestra relación con el campo cuántico del que hablan y hablaban tantas personas a nivel científico, pero también a nivel espiritual, nuestros ancestros, el entrelazamiento cuántico, la resonancia, la frecuencia, la vibración, todas las posibilidades que se conectan a través de lo que conocemos la supraconsciencia. Nosotros somos seres divinos, con ciencias infinitas e inmortales viviendo una experiencia física dentro de un avatar que conocemos como ser humano. Pero si aprendemos a conectar con la energía, nosotros vamos a poder identificar mucho antes y de manera cada vez más precisa si la persona que tenemos al lado nos conviene. La intuición nos habla y yo siempre te digo que es la brújula que tenemos que escuchar. ¿A través de qué? Pues a través de nuestro cuerpo. ¿Qué te ocurre cuando estás con alguien con quien no fluye la energía? No existe esa compatibilidad que vas a sentir tensión. Tensión muscular que puedes sentir en hombros, en el cuello, ese nudo en el estómago que a veces ocurre por el propio estrés de estar con alguien con el cual no hay feeling, que es lo que solemos decir. Bueno, pues ese feeling, eso que llamamos feeling, en realidad es la compatibilidad energética. Pero también podemos saber a través de nuestra voz interior que nos habla, la voz de la intuición que nos avisa. Pero ¿qué ocurre? Que en la mayoría de las ocasiones hemos ignorado la intuición para seguir el camino de la mente, la parte mental, los condicionamientos, los programas de la matriz que tantas veces nos llevan al error de creer que podemos confiar en alguien porque aparentemente y superficialmente nos ha dicho palabras bonitas, por ejemplo, pero ya la sensación que tuvimos cuando conocimos a esa persona no fue buena y nos vamos dejando llevar por esa parte mental, por el ego. Y a través de ahí ocurre luego que la vida nos confirma lo que nosotros ya habíamos intuido cuando conocimos a esa persona. Y ahí es donde tenemos que atender, sobre todo la brújula de la voz interior. ¿Y qué ocurre? ¿Cuáles son las señales cuando estamos frente a alguien que no nos conviene? Pues que van a surgir conflictos de todas las formas posibles, relaciones tóxicas, personas tóxicas, ya son señales evidentes que seguro que te ha ocurrido, seguro que te ha pasado, que estás conociendo a una persona, puede ser en el ambiente laboral o para una relación sentimental y hay algo que no acaba de cuadrar contigo y que no acaba de encajar a nivel energético. Ocurre con amistades que podemos hacer o en cualquier otro contexto. Aquí lo importante es entender que es fundamental para nosotros comprender si esa persona nos aporta bienestar, serenidad, paz interior, si nos deja o nos permite ser nosotros mismos, porque ahí es donde está la clave de todo. Yo siempre digo que amar a una persona significa aceptarla tal cual es, sin pretender cambiarla, sin convencerla o intentar que sea de una manera distinta a como es. Porque quien provoca o intenta o induce esta posibilidad hacia alguien, lo que está haciendo es a través de su propio egoísmo tratar de que la persona se comporte como esa persona quiere que se comporte. Y eso no es amor, no tiene nada que ver. Por eso si sientes que no puedes ser auténtico delante de alguien en concreto, esa ya es una señal muy evidente para comprender que esa persona no te conviene. Y tenemos que elegir en nuestra vida aquellas que suman, no las que restan. Así que es muy importante alejarnos de los que conocemos como vampiros energéticos, esas personas que estamos con ellas y que luego nos sentimos tremendamente cansados cuando acaba ese encuentro. Y no sabemos por qué, nos ha quitado toda la energía. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor es una persona demasiado egoísta, victimista o siempre está en la negatividad y eso evidentemente te quita toda la energía. Las propias creencias limitantes, los miedos de tantas y tantas personas se transmiten en las relaciones. Por eso es tan importante vibrar y relacionarnos, en este caso, con personas que estén en armonía y que nosotros sintamos esa armonía interna cuando estamos con ellas. Señales, siete. La primera. Mira, obstáculos que ocurren entre ti, entre tú y esa persona. Bueno, es una señal evidente. ¿A qué me refiero con los obstáculos? Por ejemplo, quedáis para hacer planes y nunca surge esa posibilidad, nunca sucede, siempre hay algo que sale mal, parece que los planes se cancelan por un lado, por otro, ocurren circunstancias extrañas y nunca se da. Puede que sean señales evidentes de que tu ser esencial te está avisando de que no es recomendable para ti ese encuentro. Por supuesto que no siempre va a ser así en el 100% de los casos. Tenemos que estar atentos, observando todo lo que va ocurriendo, la naturaleza de la realidad. Pero si esto suele ocurrir, es muy común y te das cuenta que incluso se crea conflicto a través de ese intento de encuentro con esa persona, se crea discusión, ya es una señal cada vez más clara que tenemos que tener en cuenta y comprender qué nos está hablando nuestro ser interior. Ya sabes que el ser interior nos va a hablar siempre desde la parte intuitiva, nunca desde la parte mental. Otra señal, si tienes que cambiar para agradar a esa persona que conoces o has conocido, mal vamos. Es una señal de que esa persona no te conviene. Tú no tienes que ser alguien distinto a quien ya eres. No tienes que pretender o intentar moldearte a cómo esa persona quiere que seas, porque eso es algo muy perjudicial para ti y estás siendo infiel, en este caso, a tu esencia divina. Así que tú has venido aquí a ser auténtico. No a ocultar tu autenticidad para que la otra persona se sienta bien. Es una señal clara. La número dos, que estamos frente a alguien que no nos conviene. La número tres, tienes que renunciar a tus sueños y propósitos más importantes en tu vida. ¿Te ha pasado en algún momento que has conocido a una pareja, por ejemplo, una amistad o incluso algún familiar y tú les has contado en qué te encuentras, cuáles son tus sueños, tus propósitos? Y han intentado alejarte de ellos, han intentado generarte dudas, creencias limitantes, miedos, indicarte o llevarte o inducirte a no lo vas a poder conseguir, eso es muy difícil, olvídate de eso, nadie lo logra, por ejemplo. Bueno, pues otra persona, otra señal que no te conviene. Porque lo que quieren es alejarte del camino, de tu propósito y acercarte al de sus intereses. Eso es lo que hace una persona con un nivel de conciencia bajo, que está en el egoísmo, que está en el victimismo. Quiere siempre que estés disponible para ella y como tú le cuentes tu visión y lo que quieres conseguir y veas que te pone obstáculos continuamente, que te aleja de tus sueños más, que te acerca, ahí estamos ante otra señal muy clara y que no te conviene en la vida, porque al final no te está ayudando a lograr tus sueños todo lo contrario. Y eso no puede ser. De hecho, la persona que de verdad te ama, te acepta tal cual es, lo que va a hacer es todo lo contrario. Tratar de apoyarte, de sumar en tus sueños, de motivarte y de decirte que sí que puedes y que te va a apoyar en todo. Siguiente señal, sientes curiosidad por esa persona que has conocido o un lugar en concreto. Una curiosidad que te lleva a querer hablar con esa persona, a querer contactarla, a querer saber más o querer ir a ese lugar. Es una señal, en este caso, del campo cuántico que te está indicando que sí, por ahí hay algo que debes de saber, que debes de conocer, que debes de investigar a través de esa persona porque vas a descubrir algo importante, seguramente aprendizaje para tu vida. Si ese lugar o esa persona, además, te llenan de paz cada vez que tienes ese encuentro, esa conversación, te sientes bien, no se generan conflictos, te lleva la intuición más que tu parte mental, te dejas llevar por esa intuición. Y además, se crean nuevas posibilidades en tu vida, nuevos horizontes, estamos en el camino adecuado. Porque eso es lo que hemos venido a hacer aquí, expandirnos, elevarnos y salir de esa zona de confort y de la parte del miedo y llena de limitaciones. Otra señal, se produce caos emocional en tu vida, falta de paz interior, desarmonía, conflictos constantemente, incluso generas ansiedad cada vez que te encuentras con esa persona. Puede ser un jefe, un compañero de trabajo, incluso un familiar o una pareja sentimental o una amistad. Si todos estos síntomas se están dando a nivel mental, emocional, a nivel del estrés que sientes, de nuevo, te está hablando la energía. Si te gusta toda esta información que te estoy compartiendo, si te ayuda de verdad, déjame en los comentarios mi alma saluda a tu alma. Deja, comenta, mi alma saluda a tu alma y a partir de ahí me puedes explicar lo que te está ocurriendo, cuál es tu experiencia personal, si sientes que todo este contenido suma, si tú quieres sumar algo que puedas aportar al contenido, yo leo todos los comentarios, así que déjame un comentario y vas a ver que de verdad la comunidad, de hecho, el sentido que tienen estos vídeos es para eso, para que podamos aprender todos de todos. ¿Qué más? ¿Qué más te tengo que decir sobre la enseñanza que estamos aprendiendo hoy? Pues que lo que ves fuera es un reflejo de tu nivel de conciencia. Todo lo que tenemos a nivel externo, todo lo que experimentamos, las relaciones, nuestro nivel económico, nuestro nivel de salud, nuestro nivel en cualquier área de la vida, es un reflejo de nuestro nivel de conciencia. Para atraer a personas ideales con las que queremos relacionarnos, primero tenemos que convertirnos nosotros en esa persona ideal. Así es, siempre es de dentro hacia afuera. Nosotros atraemos a nuestra vida cuando nosotros vibramos ya en esa frecuencia que queremos atraer. Por eso conviértete en tu mejor versión, ámate en profundidad. El amor hacia los demás comienza dando el amor hacia nosotros mismos, aceptándonos, amándonos, perdonándonos y sintiendo esa empatía, esa compasión, esa aceptación también a través de nosotros y así es como tú das lo mejor al mundo. Y siempre te digo, encuentra tu realización personal porque cuando una persona se siente bien, se siente realizada, está contenta, es auténtica, ahí es donde transmite y atrae también a personas que vibran igual. Ya sabes que el amor propio siempre es el inicio del amor hacia los demás, es el orden divino del amor y a partir de ahí es como debemos de actuar en nuestra vida. Si todo este contenido te gusta de corazón y quieres seguir compartiéndolo conmigo, no olvides suscribirte al canal. Cada día voy a venir aquí con más contenido para seguir aportándote. Comenta mi alma, saluda a tu alma y así es como nos vamos a comunicar y voy a poder saber de ti y de tus experiencias y cada día vamos a seguir creciendo juntos. Si quieres entrenar junto a mí la mentoría de dos meses para la desparasitación multidimensional de todos tus cuerpos, físico, mental, emocional, energético y espiritual, tienes toda la información justo debajo. También te recomiendo leer La disidencia de los despiertos. Es mi obra completa para ir transformando tu sistema de creencias y en enero comenzamos con la mentoría de la desparasitación. Que pases un feliz día. Mi alma saluda a tu alma. Hola, acabo de terminar la mentoría de dos meses con Luis Garret. Como sabéis, él es una persona que se dedica a dar respuesta a las grandes preguntas que se hace el ser humano. Una mentoría muy gratificante para mí. Me ha llenado mucho. Me ha inspirado mucho todo lo que has dicho. A mí me ha ayudado muchísimo a entender muchos sentimientos que tengo y que no recomiendo un día. La súper recomiendo. Alguien que es un principiante en todo el tema de las energías, en el universo, con muchas creencias limitantes, también le va a súper venir bien. Con él me doy cuenta, tuve miedo en todos los órdenes de la vida y ahora me doy cuenta que eso lo puedo anular, digamos. Y te permite preguntarle, reflexionar con él, a la vez que es un ejemplo de no perdernos en esta búsqueda del alma. La mente es muy importante, entrenarla día a día, me da cuenta. Aquí tenemos todas las herramientas, gracias a ti, de poder tratar de dominar a la matriz. Como mentor, la verdad que es un ejemplo a seguir por muchas cuestiones. Primeramente por su mentalidad, por su conciencia que tiene, por los hábitos de vida que él tiene, porque se le nota que tiene muy buena energía, que vibra muy alto. Es una persona que se nota que le encanta investigar, que le encanta... O sea, es sumamente curioso. Me ha dado también fuerza. Salgo pues con ganas de más, con ganas de seguir y estando más en el hoy, más en mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!